Estela Maris, venir desde Buenos Aires tantos kilómetros y en lugar de meterse al mar se meten en una pileta, ¿qué te parece a vos? Me parece ridículo, te diría, porque para eso me quedo en una quinta en Buenos Aires, porque si venís al Mar del Plata tenés el mar, que uno viene al mar, me parece a mí. El razonamiento de esta mujer es lógico. Hacer cientos de kilómetros para ir a un lugar con mar y terminar bañándose en una pileta suena raro, pero es parte de una tendencia. Un fenómeno que crece en Mar del Plata y al que hoy vamos a tratar de encontrarle una explicación. Nosotros venimos al mar, qué sé yo. Hacer tanto kilómetro para una pileta no se justifica, me parece, ¿no? ¿El agua de Mar del Plata es fría? Sí. ¿Sólo con un traje de neofrense puede evitar pasarla mal? Puede ser. ¿Será entonces por eso que muchos eligen la pileta en lugar del mar? No sé, por el calor, pero igual no sé, no sé por qué no lo aprovechan, pero tal vez tienen frío o algo así, pero diría que se metan todos porque, no sé, no está bueno no aprovecharlo así al mar y meterse en las piletas que no tiene sentido, la verdad. Aparte estás muy acotado, un espacio muy chico, mucha gente, olvidate de una tabla, por ejemplo. Aparte del mar, no sé, mucho más natural y es otra cosa, no hay nada que ver con estar en una pileta. Creo que con Romina, marplatense de nacimiento, encontramos la explicación al fenómeno de la pileta en la playa. Pensándolo bien, algo de lógica tiene su explicación. Y ojo, eh, que la pileta es buena opción cuando por ahí está muy ventoso o cuando... No tenía en cuenta eso, eh. O cuando por ahí el agua del mar no está tan fría, pero cuando saliste congelás, cuando viene el viento sur, entonces creo que por eso se acobachan en la pileta. Ahora entendimos por qué cada vez hay más piletas en los balnearios de Mar del Plata, pero aclaramos una cosa, no son gratis. Vienen incluidos con el pago del servicio de carpa. A ver, Bárbara, voy a probar... Ah, está linda el agua, eh. ¿Vos te quedás con el agua de la pileta o te vas al mar? No, yo con la del mar, pero por los chicos, mejor la de la pileta. ¿Porque está un poco más caliente, por los controles? Porque es más seguro, nada más, porque es más seguro y no se asustan con las olas y eso. Pero si fuese por mí el mar. ¿Vos, Feli, qué preferís? ¿El agua del mar? ¿La pileta o el mar? La pileta. Para los más exquisitos y friolentos, también hay piletas climatizadas. Para acceder a esta, por ejemplo, que está en uno de los paradores del sur, tenés que contratar el servicio de carpa, que te sale 900 pesos por día. Un poco para complementar los días que por ahí no están tan buenos, que hay viento sur, que hay mucha gente también que le gusta venir a la playa, pero que a ellos no le gusta meterse al mar, porque la temperatura del mar es más fría. Lo que se hace es complementar el balneario con una propuesta de una pileta climatizada, con un lugar como este, ambientado para eso, y que lo pueden disfrutar en familia, como lo están pudiendo ver en este momento, los padres con los chicos, disfrutando también una opción dentro de la playa.